Y vuelve de Perú para México Ya no quiero enamorarme, porque yo, porque yo mucho he sufrido Ya no quiero ilusionarme, porque yo, porque yo mucho he llorado Por culpa de un mal cariño, que tanto daño me hizo Por culpa de un mal cariño, a quien tanto yo he querido Pero ahora a mi la experiencia, me enseñó, me golpeó ya demasiado Porque en mi mente ya llevo, el miedo, el miedo de que me engañes Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Tengo miedo a enamorarme, porque mucho sufrí y lloré Y ya no creo en el amor ¿Por qué? Con las palmas arriba, chicas, palmas arriba, eso Su, 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 su Para Licef, allá por la Ciudad de México Ya no quiero enamorarme, porque yo, porque yo mucho he sufrido Ya no quiero ilusionarme, porque yo, porque yo mucho he llorado Por culpa de un mal cariño, a quien tanto yo he querido Pero ahora a mi la experiencia, me enseñó, me golpeó ya demasiado Porque en mi mente yo llevo, el miedo, el miedo de que me engañes Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Y vuelve la guitarrita Salto con vistas Salto, salto, salto ¡Qué bonito se ve ella aquí en Colatlán, igual que es de madera, huepa! ¡Los ositos! ¡Los ostenticos! ¡Los ostenticos! Salto, raza, gracias Se llama Ya no quiero enamorarme Y usted la puede solicitar a través, a través de la radio y a través de nuestras redes sociales ¡Los ostenticos! ¡Los ostenticos! ¡Los ostenticos! Con más de la música Más del ambiente sabrosito Por ahí, Ponchito Bautista ¡Órale! ¡Vámonos avanzando con más temas en esta noche! Por ahí, para la gente que anda bien prendidita Aquí en la pista Sí señor Son a centros de Colatlán Por ahí, agradeciendo por esta cordial invitación Son contentos y felices por compartir nuestra música hoy en esta noche con toda esa gente bonita que se vino al baile de diferentes partes. ¡Ahorizamos! ¡Órale pues caralito, perdón, para toda la racita que nos acompaña! Amigos por ahí del aguacate, para la raza de este ladito, la raza de Palma Real, amigos de Benito Juárez, la raza también de Izhuatlán de Madero, oye nada más, la raza de Socohuite, gracias, bienvenidos. Tomamos rápidamente con este éxito algo solicitado también para toda la gente. Un guapanguito sabrosón esto que suena y dice más o menos así. ¡Auténticos!